A lo largo de nuestra vida, enfrentamos dudas sobre los procesos biológicos, anomalías y enfermedades del cuerpo humano. Conversemos con los profesionales de la medicina en este consultorio médico. Bienvenidos. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos dudas sobre los profesionales de la medicina en este consultorio médico. Un programa más, a su programa consultorio médico. Recuerda, todos los temas solicitados y todos los temas vistos aquí en su programa consultorio médico, obviamente son importantes. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que es la salud física, la salud mental. Trajimos también muchas personas veterinarios. También trajimos animalitos porque también necesitan cuidados, medicinas y demás. Y también vemos algún problema, pero como que desglosamos todo el tiempo y lo vamos caracterizando y lo vamos desglosando para que haya una especialidad. Y el día de hoy hay una especialidad que por azar es destino que iba pasando por ahí. Y fíjate que ya yo había checado hablar sobre este tema porque sí es difícil, sí es este... Bueno, no complicado, pero sí difícil, pero muy detallado. Cuestión de paciencia, obviamente un estudio muy grande para parte de la paciencia para hablar sobre este tema. Que el tema de hoy, pues vamos a hablar sobre problemas de audición y lenguaje. Sabemos que todo el cuerpo es importante, pero muchas veces no solamente niños, adultos tenemos un problema y no puede ser neurológico, muchas veces también puede ser algún problema psicológico, algún problema de falta de espontaneidad o algún en un pujoncito que le falte al adulto o al niño en caso de que tenga una buena audición y lenguaje. Pero para el día de hoy tenemos a la licenciada Paola Elvira Peña Pinto. Ok, licenciada Paola. Ella es especialista en terapias de audición y lenguaje y el día de hoy pues vamos a hablar sobre este contexto, sobre este tema, porque sí, la verdad, como todos es muy interesante, pero sí, muchas veces nos preguntamos, ay, es que sí habla el niño, ay, es que pues es que sí se acostumbra hablar. Muchas veces hay personas que hablan, es que tienen como la lengua pegada, pero en realidad es problemas, que es unos ejercicios que les faltó para desarrollar su lenguaje. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, como les comento, el tema de sobre problemas de audición lenguaje. Recuerde, estamos completamente en vivo. Usted que se está conectando a la página de Nova Radio en Facebook, por favor, entre, dele like. Ok, primero la página de Nova Radio, creo que aquí la vemos. Y de ahí se va a videos, y en videos pues obviamente nos van a empezar a buscar donde dice consulta al médico. Y pues aquí no vamos a ver, déjale, bajamos tantito para que no se haga tanto eco en los micrófonos. Aquí estamos en vivo, mira, aquí nos vemos, ahí nos estamos viendo, ok. Y pues recuerde, como les dije, primero que compartan esta transmisión, porque de verdad, a lo mejor uno dice, pues bueno, en mi familia todos hablan bien, o hablan de más, hablan un montón, o hablan muy rápido. Pero hay personas que dicen, ah, fíjate que mi vecina, ah, sabes que mi sobrino, o mi hijo, o mi hija, o mi esposo, no sé, problemas de audición o lenguaje, ok. Y para eso compártelo, para que esta consulta le ayude a otras personas que realmente necesitan. También pueden marcar al 812-4895, exponer sus dudas también, mientras vamos en el tema. Ahí tenemos a Natalie, que nos ayuda con la cuestión de apuntar las dudas, y con mucho gusto aquí la disipamos. Pero bueno, yo ya, yo creo que yo no tengo problema de lenguaje, ¿verdad? Pero hay que presentar el programa, obviamente, ¿no? De algo sería el locutor, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar con nuestro especialista, Paola. Licenciado Paola, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro. Igual buenas tardes a todos. Y sí fue algo de coincidencia, que nos topamos. Sí, 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 de verdad, sí. Y fíjate que cuando llegué, oye, fíjate que tengo un programa de radio, y he hablado mucho sobre psicológico, he hablado mucho sobre los pulmones, sobre los riñones, pero no he hablado sobre el lenguaje. Y le dije, te invito, y ah, pues nos pusimos de acuerdo a la semana, pero ahí estamos. Y que es algo bien importante el lenguaje, ¿no? Así es. Yo creo que pues es la base fundamental para un buen desarrollo, para tener una relación con las demás personas, y pues de expresión. Realmente sí existen muchísimos trastornos de lenguaje. Existen trastornos de lenguaje, de habla, de voz, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, muchas veces la gente los confunde, ¿no? Ya me parece una pregunta. A ver, tenemos una llamada. ¿Tenemos un altavoz aquí ya? ¿Ya está en el altavoz? A ver, sí, bueno. ¿Buenas veces? Sí, ¿quién habla, perdón? La profesora Angélica Cruz. Angélica Félix Cruz. Angélica Félix Cruz. Ok, es compañera, ¿sí? ¿La conoce? Sí, la conoce. Ah, pero díganos a ver, ¿qué duda tiene o quiere felicitar? Yo quiero saber, y tengo las preguntas a la licenciada, como trabajamos con ella nosotros, que si los problemas de lenguaje y audición son genéticos o pueden ser por una malformación como este entre ellos. Sí, lo escuchó. Dice que si los problemas de lenguaje y audición pueden ser problemas genéticos o problemas de qué, perdón. Sí, por eso todavía la malformación que se llama Ferenillo. ¿Malformación Ferenillo? Sí. Sí, puede ser de los dos. Sí, miren, a nivel lenguaje puede haber malformaciones con los niños de paladar hendido, que es una rinolalia. Entonces ahí se tiene que hacer primero, se puede dar terapia preoperatoria, antes de la operación, y postoperatoria, donde es donde al niño ya le restauraron lo que es su paladar hendido, pero obviamente necesita una terapia de estimulación, ya que nunca su lenguaje no fue el correcto, porque se escapaba el aire, y se acostumbró, y se acostumbró, y puntuó modo de articulación. A nivel auditivo, y hay muchos problemas además de malformación, a nivel auditivo pues puede ser una malformación en lo que es el oído externo o el oído medio. Entonces, sí se da la terapia, se da la estimulación, se da el adiestramiento auditivo cuando hay una operación, o a nivel lenguaje también se da la terapia. ¿Sí escuchó, licenciada? Sí, sí. Ah, ok. Muy completa la información. Ajá. La que me va a felicitar. Ah, gracias. Y pues todo el proceso de aprendizaje de los niños en cuanto a si el problema es genético, pues es un poquito más lento, me imagino. Que si es genético, si es un problema más lento. ¿Cómo sí? En la cuestión de la audición y lenguaje. Sí. Si es genético el problema del lenguaje, es más lento su avance. Sí, pues sí, tiene que ser. Pero obviamente ahí el trabajo no nada más es mío. Ahí entra lo que es, por ejemplo, un neurólogo, que es el que diagnostica, y así es un problema. Por ejemplo, una parálisis cerebral infantil. Yo doy la terapia también, pero ellos son los que diagnostican. Ah, ok. O sea, estás tú, pero también está un especialista. Ok, sí. No, pues que sí hay cómo y por qué. Se busca la manera. Se busca la manera, dice el licenciado aquí. Entonces, la información, pues, aparte de felicitarnos a ustedes como medios de comunicación, que dan este tipo de conferencias, ¿verdad? Son muy buenas tanto para nosotros los maestros como para los padres, para poder canalizar a los alumnos, a los niños, que así requieren este tipo de atención. Sí, sí, sí. No, pues aquí estamos a la orden. Mi nombre es Pedro Medina y cuando guste, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde tenemos el programa de consultorio médico, que es programa para ustedes. Esa es la licenciada. Ok. Tarjetitas y todo lo que pueden ayudar a los niños que así requieren. De hecho, al final va a dar la información de dónde está la clínica, horarios, teléfonos y, pues, para que puedan compartir también lo que es la transmisión y escuchar la información de dónde pueden localizar a la licenciada. Gracias a usted. Estamos a la orden. Muchas gracias. Bye. Yo creo que sí le colgó, porque no se veía nada, no se veía. Estaba buscando el altavoz. Pero muchas gracias, la verdad, están marcando, pues, para ver dudas. A ver, licenciada, pues, aquí ayudamos a todas las personas, porque el fin, yo siempre lo he dicho, tengo una teoría. Yo digo que las instituciones médicas que contamos sí son buenas. A mí me consta porque mi APAC en Paz Descanse lo atendieron muy bien al tiempo que él estaba ahí dentro de la institución. Lo único que sí es difícil es los tiempos que ponen con los especialistas. Obviamente somos muchos, es solamente un seguro, pues, para, ahí ya entramos lo que somos los adultos, lo que son los de ejido, los de pueblo, en fin. Entonces, somos muchos y se entiende perfectamente que los tiempos son muy prolongados y muchas veces las necesidades o las urgencias son de ya, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, chequenlo, haga un balance económico, ¿qué tanto gasta en la cuestión de ir, venir y regresar y que el papeleo? Yo digo que no lo hagan, pero chequen un balance y dicen, ¿sabes qué? Si yo me gasto tanto, oye, pues yo hubiera pagado unas dos o tres consultas con el especialista. ¿A qué voy? Obviamente, hagan su balance y para eso ellos el tiempo lo pueden determinar. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted empieza con una terapia, hace un control de terapia y puede continuar. Ahora sí, le queda un tiempo para continuar otra vez con la institución. Bueno, es un consejo que le digo, creo que los dos funcionan porque pues el sol sale para todo. Y darle, sí, igual darle la importancia, ¿no? Que cuando los papás o el tutor del menor o del adulto ven que puede existir algún problemita, es atenderlo, no dejarlo por un lado, ni decir, ah, es que se le va a pasar o, no, no pasa nada, no. Yo creo que es muy importante la atención, como le dije hace un momento cuando hicieron la llamada, esto es integral, no nada más es trabajo mío o que yo diga, no, pues yo atiendo esto y yo diagnostico esto. No, es del neurólogo en estos casos. ¿Por qué? Porque todo, la producción del lenguaje, la elaboración, todo es a nivel cerebral. Así es. Entonces, se tiene que ver con un neurólogo, con un especialista de lenguaje, también con un psicólogo, porque muchas veces si el paciente va y cree que en dos, tres sesiones va a avanzar, es más complejo que eso. Y más, por ejemplo, en los adultos, que existen secuelas cuando hay una colia, un EBC. Entonces, hay diferentes tipos de trastornos que deja esa secuela del EBC. Entonces, la verdad, la terapia en los adultos es un poco más compleja y lenta, pero existen avances. Así es. Y es donde, por ejemplo, en el estado de ánimo que él cuando decae, que siente que no avanza, que ya no le sirve para nada la terapia, puede entrar a la ayuda de un psicólogo. Ajá. Igual, neurólogo, psicólogo, también de nutrición. Entonces, esto es algo integral de todos, no nada más es, como dice esto, el sol sale para todos, hay que verlo de manera. Un equipo, exactamente. Ajá, exacto. Y luego, cuando dices que es un poquito lento, pues no es porque sea la terapia en sí, sino por el problema que tiene la persona, obviamente, porque no puedes darle la información o todas las terapias de lenguaje o de audición, porque al final de cuentas no le sirve si las avientas todas de una. Tienes que ir, voy con esto, ya avance, ya se aceptó, ahora vamos con esto. O sea, tiene que estar la persona alimentándose, obviamente, la terapia. Cuéntanos un poquito, Paola, sobre qué se dedica a lo que es tu clínica en la cuestión de audición y lenguaje. O sea, dice, esta clínica sirve especialmente para esto. Pues mira, ahí lo que hacemos en la clínica es atención a niños con parálisis sebrada infantil, que se les dé la terapia, obviamente, de lenguaje, una terapia integral, niños con trastorno del espectro autista, que la verdad ahorita es un trastorno muy complejo, es muy difícil, y yo creo que los papás que tienen un niño con este problema pueden entender que es algo que muchas veces desespera no nada más al niño, sino a los papás, porque ven que su niño no avanza, ven que su niño está cerrado, no socializa, no tiene un contacto visual, no habla. Entonces, ahí les damos la atención a niños con autismo. El Asperger, el trastorno del Asperger, que es de una rama del autismo, mucha gente lo puede confundir, pero el trastorno del Asperger es un poquito más, el niño socializa más con los adultos, pero si tiene más comunicación, si... Ah, sí, sí, adelante, por favor. Él socializa un poquito más que el autismo, pero el autismo sí el niño no socializa. ¿Me apuntas el recado, por favor? Sí, el recado. Problemas de lenguaje, como te dije, simplemente problema de pronunciación, una islalia, hasta un problema de una rinolalia, que es un palabra rendido, problema de tartamudez, problema a pacientes afásicos, que son pacientes adultos con alguna embolia, y que les quedaron secuelas. También damos lo que es programas de lectura, de escritura, club de tareas también tenemos, el trastorno de aprendizaje y de hiperactividad, porque la verdad, ahorita se confunde un poquito en que los papás dicen, no, es que este niño tiene problema de hiperactividad. Ok, pero el papá no es el que tiene un problema de hiperactividad. Para eso hay un estudio completo, ¿no? Exacto. O sea, exacto para el problema. Lo llevas al neurólogo, el neurólogo le hace un mapeo, le hace un electro, le hace un... Exacto, exacto. Se arroja el resultado, ok. No, pues el doctor le va a decir, ¿sabe qué? Si tiene, no tiene. Ya de ahí, el niño recibe una terapia. Entonces, a mí sí me llegan muchos pacientes ya con un diagnóstico del neurólogo, y es donde yo parto para decir, ok, yo puedo hacer eso. De hecho, fíjate que hubo una controversia, recuerdo una vez que pusieron, empezaron a poner la información sobre Asperger, y este, y daba las características que son. Este, cualquier persona, pero como dices tú, hay una forma detallada que cómo, cómo separar, porque muchos decían, es que eso para mí en mis tiempos era un niño, era un niño que era malcriado. Sí. ¿Por qué? Porque todos los síntomas dan a un niño que no le importa si no le gusta que lo regañen. O sea, como que si quiere... Como que le da igual, o sea, como que no, no le importa. Pero hay detalles que dicen, ah, caray, esto no es correcto porque no lo vimos nosotros, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor la mayoría de los puntos dicen, no, pues que no pone atención, ¿no? Pues que él se siente grande y autoindependiente, y que de repente no le hace caso a las intenciones de los adultos, y él siempre quiere estar entre las prácticas de adultos. Entonces, pues ahí ponían, es que para mí en mis tiempos era un niño malcriado y todo. Obviamente da, pero eso es lo que voy, ¿no? Porque aquí manejamos mucho lo que es realidad y mito, ¿ok? Entonces, eso fue mucho de moda, pero como dices tú, hay ciertos detalles que dicen, esto lo separa de un niño malcriado, de que todo le dan, de que, bueno, eso es independiente, solamente usando la opinión, y que así lo acostumbraron. La diferencia es que hay estos puntos que no tienen nada que ver con que sea malcriado. Entonces, eso me imagino, es el pan de cada día, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo la verdad, gracias a Dios, los papás confían en que yo le dé terapia a sus niños, tengo niños con autismo, y ellos al principio, pues, ajenos, me decían, no, pues, es que sí hablaba, dos, tres años, pero de repente ya no habló. Pues yo dije, no, pues ya es que le fueron a su balatriz, ¿para qué? No, o sea, realmente fue porque el niño adquirió un lenguaje, pero el autismo es algo tan complejo que todavía ni siquiera hay una cura. Entonces, el niño habló, dejó de hablar, empezó a tener síntomas, por ejemplo, no tener contacto y estar con sus papás, empezó a tener patrones, por ejemplo, de agarrar objetos y empezarlos a hacer como en forma de torres. O sea, hay cositas que se tienen que valorar, ¿no? Así es. Que el papá no puede dejarlo por un lado igual, desde un recién nacido que tiene un balbuceo, ahí también puede recibir una terapia de estimulación temprana de lenguaje. Así como hay estimulación temprana de terapia física, hay estimulación temprana de lenguaje para niños, ¿no? Que empiecen con balbuceo, que empiecen a escuchar, a reaccionar a los estímulos, entonces toda esa terapia se da de una manera integral. También existe el problema en adultos, ¿no? Sí. ¿Qué te has encontrado en tu clínica sobre el problema de adultos? Pues mira, la demanda es problemas con afasia, que así lo llamo yo el término de lenguaje, problema de afasia, que son adultos que tuvieron un evento cerebral vascular, entonces de secuela les queda o una parálisis en su maxilofacial, se recibe en terapia de masaje facial para que puedan producir otra vez lenguaje, porque si no funciona esto, no produce el lenguaje. Así es. Entonces también existe la terapia a otro tipo de afasia, que es muchas veces que el lenguaje del paciente es de una manera telegráfica. Por ejemplo, hablan como con ciertas palabras así, como no, ir, mañana, ¿me explico? Sí, como que las quieren acomodar, ¿no? Anda, sí. Como que a veces le dicen, es que yo mañana, o sea, no hay un, como que no entra lo que es el verbo, ¿no? Sí, no, entonces por eso se llama un habla telegráfica, porque es con ciertos nada más palabras, mensajes, claves con el que se puede comunicar. Y hay otros tipos de afasias donde, por ejemplo, el paciente tiene buena fluidez, buen ritmo, pero todo lo que habla está ajeno a la realidad. Por ejemplo, que si yo le pregunto, ¿qué es esto? Él, ah, sí, mañana voy. Y él cree que me dijo que se llama teléfono, pero en realidad su lenguaje dijo otra cosa. Entonces, todas esas terapias son para volver a hacer las conexiones cerebrales que el paciente perdió, y se dan terapias de gimnasia cerebral, etcétera, para que él vuelva a recibir, para que él, muchas veces les preguntas, ¿cómo se llama esta persona? Y es su hija, y realmente él, ah, sí, mañana, o ah, celular, y él piensa que dijo el nombre de su hija y no lo dijo. O cuando dice, me acuerdo, me voy a la campaña, descansé, tú, tal, tú, tal, tú, y nunca latinaba el nombre. Pero eso ya es otro que nosotros, yo creo que ya lo vivimos hace mucho tiempo, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando existe un problema de audición, se da lo que es el adiestramiento auditivo, que son niños, por ejemplo, dos, tres años, un año y tantos meses, que les ponen sus aparatitos auditivos. Entonces, para ellos es nuevo empezar a escuchar sonidos, que de los carros, de esto, del otro. Entonces, ahí con nosotros hacemos lo que es el adiestramiento auditivo, para que el niño no esté tan ajeno a los sonidos de su entorno, ¿no? Y igual, hay implantes cocleares, que esos los aplica, obviamente, un cirujano. Y con el implante coclear también se hace lo que es un adiestramiento auditivo. Fíjate que hay muchas veces mito y realidad, ¿no? Que dicen, es que ya tiene la edad del niño o la niña y ya tiene que hablar y no habla. ¿Eso es correcto o es un mito o una realidad? Mira, el desarrollo normal del lenguaje, o sea, donde se tiene que desarrollar es a los cinco años. Entonces, el niño a partir de los cinco, él se supone que tiene que hablar de manera correcta, que es ahí donde entra, que por ejemplo, si el niño tiene tres, cuatro años y no pronuncia la R, está en edad para que él reciba una estimulación del lenguaje para pronunciar la R. ¿Por qué? No porque esté mal que la reciba a los seis, siete años, sino que para el niño es más fácil recibir la terapia durante los primeros cinco años de vida. ¿Cómo que capta más o...? Por la misma plasticidad cerebral, o sea, el cerebro, pues es una máquina muy, 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 muy compleja, ¿no? A mí le tengo que dar una afinación porque no está muy bien que diga. Entonces, se supone que lo adecuado es que a los cinco años el niño debe tener intacto su lenguaje, todo, hablar bien, se supone que no existe ningún problema del lenguaje. Si existe después de los cinco, se le da terapia, obviamente, pero muchas veces cuando es después de los cinco es porque puede existir algún problema. Ok. Entonces, durante los, de uno a cinco años, se recibe también terapia de estimulación temporal lenguaje, problemas de pronunciación como es la islalia, que es donde ellos no ponen, por ejemplo, quieren decir la D o la L y hacen L, y la E. Cada palabra tiene un modo de... Son detallitos que uno no sabe. Son detallitos que uno no sabe. Que dicen que es normal. Entonces, o que sustituyen, o cuando dicen es que tiene islexia, que en lugar de decir camión, pone damión, o blanco, danco. Pero yo pienso que es más... Bueno, puede ser que sí, pero yo digo que, bueno, mi opinión es que más porcentaje en cómo lo habla lo escribe, ¿no? ¿Será? Muchas veces sí, pero en muchas cosas, la verdad, te voy a decir, a mi experiencia, lo que he visto, no. ¿Es un problema ya neurológico o qué? ¿O de aprendizaje? Pues puede ser... Es que son muchos factores. Como yo le he dicho, por ejemplo, a mis pacientitos, les digo, y a las papás, porque es bien importante integrar a los papás a la terapia. Yo no lo... Nunca los he... ¿A quién le da más terapia? ¿A los hijos o a los papás? Pues a los dos. Te partes de dos. Es que es importante a los dos. Como yo les digo, yo le voy a dar la terapia al niño, pero yo no hago magia. O sea, es una terapia en casa, en la escuela... Así es. Y conmigo. Y también tiene que poner por parte el niño. Yo le dejo su tarea y yo uno se da cuenta cuando los niños trabajan en casa y cuando no. Entonces tiene que haber un compromiso bien grande de los papás de que si ellos van lunes, miércoles y vienes conmigo el martes y jueves, tienes que repasar con él. O indicaciones también con la maestra. Yo, por ejemplo, el lunes asistí a una escuela para yo poder estar en contacto con la maestra, con el problema del niño y ver de qué manera lo ayudamos. Pues no, o sea, yo no nada más les doy la terapia por dársela, sino que trato de involucrerme un poquito más. En que pues a mí, yo soy la más interesada de que ellos avancen. Porque pues, yo creo que cuando uno ama lo que hace. Así es. Entonces, igual a los papás, a veces yo creo que hasta mal me veo que los... No es regaño, pero... No, es que no es regaño, pero muchas veces uno ve cuando no tiene interés, pues. Y eso ahorita, perdón, vamos a hablar de hecho, ya tenemos la mitad del programa, vamos con nuestros patrocinadores, porque pues tenemos y nos ayudan. Regresando, sí, qué bueno que empezamos a hablar sobre este tema, porque hay veces, y diciéndole de una forma correcta y con mucho respeto, créanme, los papás no les estamos echando cara, pero muchas veces el problema del lenguaje del niño es el problema de los papás. Ok, y vamos a hablar de eso, no vamos a profundizar porque sería muy extenso el problema. Pero vamos a hablar de tu experiencia, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir nombres, no, claro que no. Pero sí especificar, ¿sabes qué? Si tú eres un papá, que en mi experiencia que he visto, tú eres un papá que hace esto, que el niño, que si llora, que le tienes que decir y que le... Ojo, también que cuando el niño ya está grandecito, y que le hablas como bebé, cuando ya está a una edad que ya tiene que hablar bien, también es un retroceso, o sea, la mamá pues ni se diga, ¿no? Entonces, que también que si le estás preguntando algo y ella pregunta porque crees que el niño no tiene la capacidad, o porque lo estás protegiendo y quieres responder por él, ojo, también es un problema, ¿no? Y eso es lo más, ahora vamos a ir a un corte comercial, regresamos y pues muchas gracias por estar pendiente de nosotros y regresamos. En unos momentos, continuamos en este recorrido al consultorio médico. Volvemos después de la pausa. Estás escuchando Nova Radio, transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa, para el mundo. Nova Radio, información con valor. Visita nuestro portal www.novaradio.mx Llámanos al teléfono 812-4895. Nova Radio, la radio digital educativa con sentido social. En Clínica Santa Rita ofrecemos cirugía general, partos, cesáreas, traumatología, urología, pediatría, ginecología y mucho más. Urgencias las 24 horas del día. Además, consultas gratis para gente de escasos recursos los martes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerde, todos los martes de 10 a 6 de la tarde. Clínica Santa Rita, Ángel Flores, 274 Sur, casi esquina con independencia. Teléfono 815-4800. Imagen Estética y Spa. Si quieres relajarte además de sentirte bella, visítanos. Imagen Estética y Spa. Ofrecemos faciales para el tratamiento de acné, hidratación y reafirmación. Masajes relajantes y reductivos de hasta dos tallas reales. Y tratamientos post-operatorios. Te esperamos en Río Presidio 2004. O llámanos al teléfono 811-5395 o al celular 6681-25-1155. Imagen Estética y Spa. Post Barbershop Cortes, desvanecidos, delineados, cejas, barbas, niños y más. Búscanos en nuestras redes sociales. Facebook, Post Barbershop. Instagram, Post Barbershop LM. Y contáctanos al celular 6681-329049. Estamos ubicados en Mariano Escobedo 2089B. Colonia San Fernando, frente a Plaza Alameda. Post Barbershop. Ya estamos de regreso. Continuamos en este recorrido al Consultorio Médico. Ok, regresamos. Muchas gracias por estarnos siguiendo la transmisión de su programa Consultorio Médico para las personas que se van conectando y agregando a la transmisión. El día de hoy tenemos a la licenciada Paola Peña. Ok, ella es especialista en terapia, en audición y lenguaje. Y estamos hablando sobre problemas de audición y lenguaje. Obviamente estamos abarcándonos solamente el problema neurológico, psicológico. En fin, ahorita antes del corte quedamos en hablar un poquito. Obviamente esto no lo hacemos con el afán de ofender a los papás. O sea, simplemente es en plan de ayuda porque muchas veces, pues aquí el especialista no me dejará mentir, que muchas veces el problema del lenguaje del niño es porque los papás intervienen mucho en... Yo digo que decían, obviamente somos papás, pero me refiero, como decíamos ahorita, de que preguntar, ¿y en qué escuela vas o cómo vas a hacer? Ah, va muy bien, fíjate. O sea, la mamá responde. O algo le pasa al niño y el papá llega y le habla como bebé a una edad que el niño no debe hablar. ¿Todo eso es un problema, licenciada? ¿Sí incurre o es una mentira todo eso? No, sí, sí, sí afecta. Entonces, ¿por qué? Porque a mi experiencia, como ahorita lo platicábamos, muchas veces al principio de yo empezar un plan de tratamiento, se hace lo que es la exploración y diagnóstico logopédico, ¿no? Así lo llamamos. Entonces, es donde yo tengo que ver de dónde voy a empezar a trabajar con el niño, hago un historial clínico de él, entrevista con la mamá y obviamente con el niño. Entonces, muchas veces le pregunto, oye, fulanito, ¿a qué escuela vas? Y la mamá, ah, fulanita escuela. No, pues, ¿y cuántos años? Siete. Y es donde hay veces que... Conozco varios, conozco varios. Uno tiene que intervenir, pues decirle, mamá, ¿sabe qué? Ya le entrevisté a usted, le hice las preguntas que le tenía que hacer, ahora le toca al niño. Pero es que no sabe decir eso, pero deje que no... O sea, si me voy a tardar diez minutos... Focos rojos para usted. Sí, entonces, no, es que no sabe. Es que no puede pronunciar la letra. Por eso lo traigo aquí, porque no puede... Déjeme, déjeme verlo. O sea... Está difícil. Déjeme a mí escucharlo, déjeme ver cómo habla, pues para yo ver el problema por el que están acudiendo conmigo. Ajá. Entonces, sí, muchas veces, por ejemplo, hay un... La tartamudez o disfemia. Ajá. Ese es un problema, muchas veces, no es por herencia, o sea, no es algo con lo que se nazca, Ajá. Es algo que se adquiere. O sí. Entonces, una persona con tartamudez la tiene por imitación, por sobreexigencia de los papás, de que de niño, muchas veces, le decían, o sea, sobreexigencia, cositas que uno ni siquiera se da cuenta, pero por ejemplo, lo primero que les pregunto a los niños con tartamudez o los adultos, ¿eres zurdo? No, pues que sí. Muchas veces, el hecho que, o no, pues que no, pero de chiquito, era zurdo, y que los papás les exigían que escriban con la derecha, eso les produce la tartamudez. Sí, porque se desesperaron en su momento. Entonces, sí, como te digo, imitación, por ejemplo, a mí me tocaba escuchar, ay, y les digo, no imiten, porque se pega, o sea, no es como una enfermedad que se pega, pero realmente, el estar imitando a una persona con una isfemia, una tartamudez, poco a poco te puede provocar adquirirla. Como dicen en las ventas, todo se hace costumbre después de 21 días. Sí, la sobreexigencia, el recibir algún traumatismo, algún shock, también produce lo que es la tartamudez, y que fíjate, a pesar de que me han pasado tantos años, o que ahorita, como está en la actualidad, las cosas, tecnología y todo, los papás, a veces siento como que se enojan cuando los niños tienen tartamudez, a lo que me ha tocado, en las entrevistas, así como, es que es lo que se hace. Obviamente, todo el papá es correcto, pero no, o sea, hay que checar detalles que a lo mejor, su hijo o su hija también tiene problemas, pero hay personas que le pueden ayudar. Y que muchas veces, uno ahí, tiene que intervenir, por ejemplo, en mi caso, que ya yo va platicando con el niño, etcétera, no, pues que existen problemas familiares, sus papás se pelean, que es que son muchas cosas tan complejas, que muchas veces, no me compete meterme, pero es mi paciente. Así es. Entonces, yo me comprometo con mi paciente y a mí el que me preocupa que salga adelante, pues es mi paciente. ¿Cómo lo manejas ese problema? O sea, ¿cómo? Porque ahí hasta entra un aspecto psicológico, ¿no? Sí, un aspecto psicológico. Entonces, este, y ojalá, ¿no? Me imagino que también, pues problemas de abuso de los niños también por problemas de que ya no hablan. Todo eso encierra tu trabajo, pero, pero, ¿cómo lo manejas? ¿De qué forma? Dices tú, bueno, ya detectifiqué el problema, el problema, pues la verdad, el niño, yo sé que con una terapia va a quedar muy bien porque el niño no tiene ningún problema, pero el problema son los papás. ¿Cómo lo manejas eso? Porque sí es difícil. Mira, la verdad, ahí sí, pues es un riesgo que uno tiene que correr porque no sabes cómo te lo tomen, si a bien o a mal o si salgan diciendo que eres la peor, que no sabes, o muchas veces, yo creo que no he tenido ningún caso, sinceramente, que los papás dejen de ir por lo que yo hablo con ellos, al contrario. Entonces, ha sido como buenos comentarios de que, como que se ve que a mí me interesa un poquito ir más allá para ver realmente cuál es el problema o qué es lo que está afectando. Entonces, sí lo manejo de manera, pues obviamente discreta como todo profesional y más del área clínica, pero les tengo que comentar o dar mi punto de vista, mi opinión, que si yo siento que es necesario que ellos acudan a un psicólogo o que reciban a cualquier otro tipo de ayuda, la que sea, pues lo hago, ¿no? Yo, como les digo, yo no soy psicóloga, obviamente estudié para poder llevar todos estos casos ramas de la psicología, pero muchas veces sí, o los mismos papás, ellos solo se abren conmigo, mamás me cuentan, no, pues mira esto, el otro acá. Muchos de ellos, como les digo, yo les do mi punto de vista y mi opinión a mi experiencia y lo que ustedes pueden hacer, pero muchas veces el indicado es acudir con algún otro especialista. Por eso te dije que al principio esto es integral. Su propio hijo, yo creo que los padres están dispuestos a hacer lo que sea, bueno, en el buen sentido, obviamente, en la cuestión profesional, para ayudar a sus hijos, obviamente, Pero sí es difícil, pero no imposible. Sí, igual involucrarse, porque muchas veces van, me los dejan como si fuera un kinder o una guardería y yo les digo, no, papá. Ahí le dijo el niño, ¿quieres vengo? Sí, ¿en cuál es la cara? No, ¿usted se va a quedar a la tapa del niño? No, pues, ¿por qué? Porque yo quiero que ellos mismos vean qué es lo que yo estoy trabajando con su hijo. Ajá, exactamente. Si ellos ven lo que trabajan, usted el mañana que no viene con él, usted va a trabajar lo mismo que yo hice Para que te haga la continuidad en la casa, exactamente. Exacto, igual, yo me evito el que diga, no, pues, es que no sé qué trabajas con él, yo no veo avances, si el mismo, el mismo tutor o papá ve qué es lo que yo trabajo, se le puede constar que entonces tal vez el niño ya estamos haciendo mi trabajo bien, pero tal vez el problema es en casa, tal vez el problema es en la escuela, entonces, sí, esto es, pues, sí es muy complejo, porque como te digo, pero gracias a Dios siempre me ha tocado manejar bien la situación con los papás y nunca he recibido ninguna queja, este, que yo, pues, diga, no, pues, tal vez aquí no me debía haber metido. Así es, pero tú lo ves, obviamente, pones fundamentos, pones pruebas, que dices, mire, no lo estoy inventando, este es el problema, porque pues un niño, y a veces, ¿te ha pasado que le digan los mismos papás, es que es mentira del niño? Sí, muchísimo. Pero tú dices, es que no es mentira, señor, aquí científicamente lo puedo, no, no es que no puede ser. Fíjate, hay, por ejemplo, malformaciones, por ejemplo, al momento de la mordida de sus dientes, o que cuando tienen la lengua pegada que dicen todos, ah, tienen la lengua pegada, es una exploración tan detallada en la primera sesión que se hace, donde yo tengo que checar todo, o sea, si su lengua está pegada, si su, el, la alineación de los dientes es correcta, si el niño alcanza a tocar el paladar con la lengua, porque hay palabras, hay letras que se tienen que, eh, por ejemplo, la L, la D, o sea, si hay una malformación en alguno de esos, eh, de, de, de esto que te mencioné, el niño no va a poder pronunciar, y muchas veces el papá, no, es que, sí sabe, pero es flojo, no es flojo, o sea, existe algún problema, y es como les digo, yo creo que ustedes se queden, porque tal vez piensan, o realmente te voy a decir, la verdad, a mí sí me da cuenta que dirán que el niño muchas veces es flojo, pero muchas veces, en ciertos casos, es verdad que el niño sabe correctamente, después de una exploración detallada, después de, de checar a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje, a nivel de pronunciación, y que no existe ningún problema, pues, a ver papá, pero, lo castigas, no, pues no, le pego, y, yo siempre estoy en contra de que los papás le penan a los niños, para mí, el castillo más grande para ellos es castigarlos, con, ahorita, como es la cosa, el teléfono, o el iPad, o esto, o el otro, eso siento que les duele más, a que una nalgada, porque lo único que estamos haciendo con las nalgadas, con esto y con el otro, siento que es como, como, mmm, traumándolos en cierta parte, o y que después, aguanta, soporta del dolor, y que una nalgada ya no le va a doler. De hecho, fíjate que hay mucha controversia, ¿no?, porque, porque, obviamente, médicamente dicen que, pues, es el donde hay más, más músculo, digo, más grasa, y este, y que, obviamente, una cosa es, eh, tener una resistencia, tensión, o sea, que des tu punto de vista, de si sabes que yo soy el que, el que te tengo que decir si está bien o mal, pero no es dañar, o sea, eso es muy, muy diferente. Ahorita creo que comentaste en la cuestión de, de, de los niños, este, de, del celular y todo eso, de hecho salió aún el Facebook, que en Japón, va un niño como de ocho años, y le dice, no, pues un celular, ¿cuánto se va a decir el niño? No, pues ocho, no, no le podemos vender niños de ocho años, cuando tenga doce, le puede comprar aquí, la ley es la, la doce, pues sería perfecto porque ya los niños ya no juegan, no digo que van a jugar en la calle, pero ya no tienen un desarrollo, en, en, en la cuestión de imaginación, imaginación es muy importante para un niño, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos platicando en la cuestión de los papás, y pues que no es difícil y tampoco, no es imposible, pero sí difícil, este, también manejas en los adultos, un niño a lo mejor es como que le caes bien, o lo dejaste llevar, o él se da cuenta, pues que obviamente eres una adulta, eso me va a llevar, pero cuando llega un adulto, y un adulto, digamos que, que este, no, no sé, conozco personas que hablan así, y dicen que está pegado, pero dicen, es que así he hablado, pero, oye, vengo porque, este, muchas veces, así hablo yo, pero quiero ver si ya no hablo diferente, ¿es más difícil tratar con un niño, o es más difícil tratar con un adulto? Con un adulto, o sea, por ejemplo, a nivel de ese problema que dices que toda su vida hablo así, o en manera general, o en manera general, como te digo, el niño es adquiriendo un lenguaje, así es, por eso te digo, dentro de los primeros cinco años, la terapia de física, o lenguaje, lo que tú quieras, le va a ayudar a un buen desarrollo, el adulto, ya tuvo un lenguaje, así es, ya vivió una vida, buena pregunta, entonces sí, es muy buena pregunta, muchas veces, pues, sí se puede, pero como te digo, es más difícil, porque ya tiene sus propias ideas, exacto, ya él piensa por sí solo, sí, entonces también, hay veces que me llaman pacientes adultos, que la persona que los lleva, es que él es muy renegón, no quiere trabajar, no quiere leer, no quiere hablar bien, no quiere hacer nada, pues ya es donde uno entra, en que por ejemplo, ¿y ahora qué le digo? Sí, o porque, a mí me da mucha risa, porque a veces siento, me dicen, es que me regañan, no los regaño, pero por ejemplo, yo siempre con mis pacientes, aunque sean adultos, la dinámica con ellos es, los paro, o si se pueden parar, o si no hay sentados, sí, a ver, vamos a cantar, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro, siempre tratarlos de tenerlos activos, ¿para qué? para que no se me aburra. De hecho, eso que comentas, es muy importante, porque es tan fácil confundir un regaño con una disciplina, porque son similares, pero no son lo mismo, una disciplina es lo que tú haces, obviamente es, es este, no importa, sino enseñar una disciplina, que obviamente, si te ocupan tu ayuda, es porque en casa no está, obviamente eso vamos a hablar sinceramente, pero no confundamos lo que es una orden, un regaño, con una disciplina, porque la disciplina es lo que te ayuda, pues nadie va a hablar al 100% bien, obviamente, porque no podemos, como la tarabilla, que en aquel tiempo, bueno, un poco lo conocen, lo que se soltaba, y tenía una técnica formidable para hablar rápido, pero sí, en la cuestión, cuando se pide ayuda a la licenciada, es porque hay un problema, de que en casa ya no lo pueden ser, y eso es lo que voy a ditarles del adulto, porque a lo mejor lo dejaron ser, ya de grande, por ejemplo, es que ya no le entiendo, ya no le entiendo lo que dice, porque hay unos que hablan muy rápido, otros muy bajito, otros tartamudean, otros este, eh, hablan, como que, hacen muy diminutir la cosa, bueno, como en Culiacán, en Culiacán, en Flandra, porque en Culiacán han dado a diminutir, todos a mitad de mis primeras, vamos al fin de semana, pero cada quien tiene una forma diferente, y esa es lo que vamos, o sea, es lo que tú ves, por eso te he preguntado ahorita que si, es difícil más en los niños y adultos, porque pues ya veo que, los adultos es ese más problema, cuéntanos un poquito, licenciada, en la cuestión, cuando hay un problema, X problema, o lo que tú llevas aquí, que conoces personas, o vas en el trayecto de la vida, y conoces personas que dicen, ah, mira este niño, mira yo tengo un problema, te ha tocado decir, no, 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 eso es mentira, yo el niño, ya si está bien, y yo sé lo que, yo sé cómo tratarlo, o sé cómo manejarlo, o sea, los propios papás, te has encontrado con algo así, que te digan, no, no, es que eso, eso es mentira, los niños así son, y así va a ser, sí, por ejemplo, niño chiquito, yo creo que será, no me acuerdo cuándo fue, hace, no me acuerdo la verdad, hace un tiempo, que me llamó la atención, como hablaba, entonces yo así como, pues, y también ahí, como llego y le digo, oiga señor, extraño, su niño habla mal, tiene un problema, no, entonces resultó conocido de un, de una amistad con la que yo iba, entonces ya le dije, oye, tu niña tiene problemas, no, 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 pues apenas estás hablando, se le va a quitar, pero se hizo nada como si fuera alguna tartamudez, ok, entonces yo le dije, no, le dije, pues si quieres, yo me ofrezco a hacer una exploración, yo soy fulanita de tal, etcétera, 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 se le va a quitar, pero pues igual, pues te hablamos, claro que nunca me hablaron, pues, entonces, es lo que digo, cualquier, cualquier alarmita que ustedes vean, que a nivel lenguaje, o por ejemplo, en la pérdida auditiva, si el, si ustedes ven que sus niños van, y no, y se golpean, y dicen, pues como no lo vio, no es que le falte, muchas veces no es que tengan problema de, de vista, muchas veces porque hiciste un problema de audición, porque ellos no tienen noción de los sonidos, de vibraciones, de esto, entonces, se golpean, no se dan cuenta, y ahí es donde le pueden hacer, por ejemplo, una audiometría, para ver si el niño está escuchando bien, ok, o de repente que, ve el chamaco, no me hace caso, pues, sí, entonces, muchas veces no, no, o si escribe, yo siempre he dicho, y no, no es que nada más yo lo diga, pero, si el niño muchas veces no escribe bien, o no habla bien, pues, es porque no está escuchando bien, obviamente, para hacer una producción del son, del lenguaje, tienes que recibir el sonido, entonces, ¿cómo él va a decir la A, si, si, no tiene buena, buena, buena audición, pues, si siempre se le ha enseñado, que la, 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 él, él, se le distorsiona el sonido, él no lo puede producir de manera correcta, y es muchas veces cuando dicen, es que habla gangoso, ok, es porque existe un problema de audición, o sea, yo, yo he tenido pacientes que tienen sus, sus, sus aparatitos, y su, su habla es así como, como gangosa, como hueca, y es porque obviamente existe un problema de audición, ok, pues sí, de hecho son muchos detalles, pues la idea, no nos queda mucho tiempo, pero si habláramos de este tema, porque es muy, muy completo, pero, ¿qué te parece si podemos agendar, y hablar, ya sobre, eh, problemas reales, o enfermedades reales, si se le puede llamar de esta forma, de cómo se tratan, cómo, cómo lo manejas tú, ya conoces, perdiste un neurólogo, un, para los oídos, la garganta, en ti, sí, y te puedo traer, si quieres, el desglose, por ejemplo, de cada trastorno, ándale, porque muchas de la gente, ni idea tiene pues, o sea, que hay trastornos, que capaz si no se dan cuenta, pero por ejemplo, la tartamudez, no se llama tartamudez, se llama disfemia, es, es, son cosas más complejas, una disglosia, que es cuando tienen problemas en la larínge, los que comen por sonda, es cuando no pueden producir el alimento, y, y tragarlo, todo eso, toda esa terapia también, ah, pues perfecto, pues entonces, hacemos otra agenda, de hecho, a mí me regaló mucho, mi papá, con las patas, decían, pero pues es que yo tengo un problema de formación de los dedos, ya la chequé, y por la, por la fuerza de la, de esto que es por nacimiento, yo no puedo detener tanto el lápiz, de hecho, me duele, los, de aquí para abajo, se me duelen los dedos, se inscribo mucho, porque no tengo fuerza en, en los falanges, falanges, sí, falanges, falangante y falangina, es lo único que me acordé, en la cuestión de anatomía, cuando estaba en la escuela, una, una cosa muy importante, nos trajiste cortesías, ¿verdad? Sí. Ok, cuéntanos un poquito las cortesías, ¿cuánto van a ser y para qué son? Mira, son cuatro cortesías, eh, que es para la primera terapia, que es la, eh, exploración y diagnóstico logopédico, ok. Que este se hace, donde se hace la, se hace la anamnesis, se hace ver cómo está el niño, para de ahí empezar a trabajar con él, ¿no? Un expediente, eh, por, por paciente, entrevista a la mamá, o al tutor, eh, como, por ejemplo, en un adulto, cuando fue, eh, el, el EBC, cuando se presentó las secuelas, todo, toda la información del niño. Uh-huh. Entonces, esa exploración se hace, y de ahí yo parto de decir, ok, voy a usar esta terapia, eh, voy a empezar a trabajar con esto, eh, esa, son cuatro cortesías, uh-huh. Pues nada más que, que acudan aquí con ustedes, o que les llamen. que hablen y que ya se las damos, que pues hablen y que vengan por ellos en el horario de oficina, este, no tiene. Esa es corta, la terapia, la primera terapia es en cuatrocientos, entonces, cada cortesía, pues es con un valor de cuatrocientos pesos. No tiene caducidad, o sea, puede ser el, porque ya ves que vienen fiestas patas, y a lo mejor la gente anda ocupada. Sí, pues puede ser un mes. Sí, puede ser en la cuestión del mes. Entonces, recuerden, son cuatro cortesías personales para una exploración, obviamente. diagnóstico. Niños y adultos. Niños y adultos. Niños y adultos para que chequen, si usted sabe, por ejemplo, a lo mejor su familia no tiene algún problema que a lo mejor un niño tartamudea, algún niño pues hable un poquito mal, o tenga problemas de lenguaje, o tenga problemas auditivos, pues para eso es, si usted conoce a alguien, pues dígale que aquí lo vio en Nova Radio, en el programa consultorio médico, marca al ocho doce cuarenta y ocho noventa y cinco, y pida su cortesía. Obviamente es una cortesía por llamada, ¿no? Porque pues no puede ser que, dame las cuatro, pues no, ahí te hay que dar la oportunidad a todos. Licenciada, pues nos queda poquito tiempo, danos la dirección de tu clínica, horarios, y a qué teléfono te pueden localizar. Ok, mira, es por Avenida Santos de Goyado, entre Moctezuma e Inés, más fácil es por la de Goyado, a una cuadra del Seguro Viejo. Ok. Este, me pueden hablar al seis seis ocho uno trece nueve tres cuatro tres, ahí por WhatsApp o llamada. ¿A cuál, perdón, qué número? Trece nueve tres cuatro tres. Ok, pues ese ahí está en ciguita de los tostiles. Ajá, los raspados señor Licha. Ándale, ahí donde están la de Goyado, en la quinita está el trigal, ¿no? Sí. Más para atrásito, ahí está mi compa Edgar vendiendo los. Enfrente del Rey de Reyes. Sí, 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 ahí está mi compa Edgar, en los tostitos vendiendo los. Él es, él es amigo mío, Edgar, este, un saludito para él. Pues recuerden, están las cuatro cortesías, recuerden, puede marcar al ocho doce cuarenta y ocho noventa y cinco, pida su cortesía personal y traiga a su niño, su pariente, a su vecino, hable, incluso lo pueden hablar para algún conocido, un familiar. Y obviamente que venga el familiar por esta cortesía para que le hagan una exploración, por si el niño o el adulto tiene problemas en cuestión de lenguaje y de audición. Ok. Sí. Y si ya, pues ya están, ya tenemos agenda, ¿no? Claro. Vamos a hablar del otro tema para ver los trastornos, ok, en problemas de la audición y lenguaje y obviamente pues continuamos con este, con esta, digamos, esta terapia, obviamente para las personas que necesitan. De verdad, muchas gracias licenciada. Aquí tiene su casa, aquí tiene su radio, ya sabe dónde está y cualquier cosa, innovación o colegas que tenga de otra índole, me los avienta para acá el teléfono en un WhatsApp y también lo ponemos en la agenda. Y gracias a usted, muchas gracias, gracias acá en cabina, ok, por las atenciones. Gracias, recuerde pues que el otro miércoles de tres a cuatro de la tarde, tenemos otra cita aquí en su consultorio médico. Muchas gracias. Gracias. En este momento se cierra la puerta del consultorio médico. Los profesionales de la ciencia médica le esperan en la siguiente cita del consultorio médico. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, para bailar la bomba, que te perdí.